Comisario principal Rubén Paredes, jefe de investigaciones de Central, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué le doy el tiempo? Comisario, da pequeña en el Pujarés, supuesto secuestro, ¿cómo terminó esta historia? Sí, sí, todas las noches estuvimos trabajando hasta el mediodía, inclusive hoy, pues así como dijiste, un caso grave que se me sentaba con un hecho de sangre, había una persona supuestamente secuestrada, arraptada, había audio por medio de parte de ella, gracias al novio que supuestamente le tenía en un posto. Era grave la situación, le convocamos a todos los personales idóneos en el área, a gente de secuestro, criminalística para arragar la sangre, nosotros hicimos el trabajo de campo, todo no coincidía con la versión que daba la supuesta íntima. Comisario, para que la gente entienda, ella fue supuestamente secuestrada y ella misma avisó que le tenían en cautiverio y que supuestamente peleó contra sus oponentes y que le clavó a uno de ellos y que por eso había sangre en la casa, ¿ella misma dijo eso? Ella misma dijo en el audio y le envió a su novio y el trabajo con su padre en el Caballo. Y me estaba haciendo secuestrada y a la vez tu novio le dijo a su juega en este caso que recibió eso a audio y que se antezca la policía. ¿Y qué pasó con este tema al final, comisario? Yo estaba pensando en las cosas, tratando de buscarla a esta menor, que hizo el trabajo de campo, el hermano que estaba con ella, que normalmente tenía con ella, o me dijo que ella estaba, que vino una persona y le llevó a él. Pero eso fue porque la chica le dijo a él. Pero como después habló a uno de los vecinos, porque tenía una consulta a esta chica, sucede que él había comprado sangre de sal de un cerro, que le había carneado ese día. Hablamos con la señora, precisamente nos dijo que le había comprado cuatro bases de medio. Pero no sé si era posible de él, pero todo eso me iba dividiendo calzado, como yo decía. O sea, él es el lindo montaje. O sea, desde el principio se sospechó una simulación, entonces. Sí, una simulación en el principio, pero una persona que aparecía que tampoco nosotros no podemos relojarme mucho, ya se tira la investigación, ¿verdad? Y al final... ¿Cómo terminó el caso al final? Bueno, al final lo hicimos acelerando, un caso oficialístico en Asunción, a través de las muestras que se levantó ahí, que son las manchas, y efectivamente ellos, el laboratorio, por ejemplo, de la policía, dijo que la sangre que se encontró en el cuchillo, que supuestamente ellos utilizaron para aclarar en el cuello a uno de sus autores, era sangre animal. Y él levantaba del piso y de la sábana. Y la víctima tenía en línea su teléfono, la gente se fue en la zona donde ella estaba y vivieron con ella, estaba en la calle caminando. O sea, ¿totalmente esclarecido el caso? Totalmente esclarecido. ¡Qué terrible! Comisario, gracias por su tiempo. A la hora de ayudar siempre. El jefe de investigaciones de Central... ¡Gracias! ¡Gracias!